A todos los cubanos que me puedan estar viendo en este momento, quiero anunciarles que es válido denunciar a todos los familiares de manifestantes y presos políticos. Denunciar es la vía correcta, adecuada para hacer valer, aunque sea la mínima justicia en este país, donde no hay derecho. Denunciar, mi hijo me acaba de llamar para darme la información y felicitarme a la vez y yo me quedé muy asustada, me asombré que porque era la felicitación. Papi, no te escucho, yo me quedé sorda. Papi, ¿por qué me felicita? Y me dice, mamá, lo lograste. Digo, papi, ¿qué logré? Yo en un momento pensé que había logrado la libertad de mi hijo. No, lo que logré fue que allí en la barraca donde se encuentra pusieran una tasa sanitaria que se lo acababa de informar el fiscal Reinier Portales de aquí, de la Fiscalía Provincial, al cual puse una denuncia. Porque esto es inconcebible que hace 63 años de revolución, de la mal llamada revolución, porque no vemos ningún logro, al contrario. Este país está completamente devastado, desmoronado, hecho ceniza, a unas horas prácticamente de que se apruebe, porque ya está aprobado oficialmente el Código de la Familia, el proyecto de Código de Familia, que no es un proyecto, ya eso es oficialmente aprobado porque todo funciona aquí en este país. Pero yo ante las cámaras, ante todos los observadores, digo no al voto. Yo no voto porque mi familia, que es mi hijo y yo, me la han destruido. Me han hecho pedazos mi familia, que es mi hijo, me lo han separado de mí. Y está condenado a seis años de injusta sentencia solo por manifestar lo que todos los cubanos vivimos, lo que todos los cubanos sentimos. Es inconcebible que hace 63 años de revolución, en un centro penitenciario, donde están condenados seres humanos por uno u otro delito, sí, pero son seres humanos, no son animales salvajes, se le acabe de indicar al jefe de ese centro penitenciario de que se le va a poner una tasa sanitaria, porque lo que existía o existe hasta el momento son baños turcos. Es inconcebible, esa es Cuba, esa es nuestra Cuba, la Cuba que estamos viviendo. Yo con mucha ansia esperaba que mi hijo no oía, no escuchaba, me quedé sorda, que mi hijo me dijera algo, algo positivo, y era que le habían puesto una tasa sanitaria, lo cual yo denuncié. Porque no solamente ahí en la barraca de Kilo 7, en tantos centros penitenciarios, existen tantas condiciones, o faltas de condiciones, condiciones infrahumanas, donde son seres humanos los que están allí, por sentencias. Algunas injustas, como el caso de todos los presos políticos, y de conciencia en nuestra isla. Para todo aquel que me escucha, mi posición es frontal, no al código de familia. Yo, Aile Marcano Favero, vivo en Rito Arencibia, número 66 Alto, entre Matadero y San Rafael, provincia Camagüey, madre del manifestante Ángel Jesús Bélis Marcano. Orgullosa de ser su madre, digo no al código de familia, porque me han arrebatado a mi hijo. Exijo al gobierno, al desgobierno de Díaz Canel Bermúdez, que rectifique ese momento en que dio la voz al combate, y que convirtieron, según él, en delincuente a nuestros hijos, solo por decir la verdad y pedir libertad para nuestra isla. Porque se haga valer la justicia y la verdad en nuestra isla. Mi voto es no, como el de tantos cubanos. Que estoy convencida que el que va, va obligado por su centro de trabajo, para permanecer en esta isla porque no tiene como escapar de ella. Como yo, que no me voy porque tengo a mi hijo en prisión. Que me lo liberen, que en menos de 24 horas me voy, aunque sea en una balsa. Que me lo liberen. Libertad para todos los manifestantes del 11 de julio. Libertad para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano. Injustamente en prisión. Que con el favor de Dios y con la bendición de la Virgen, podrá hacer sus necesidades, igual que los demás reclusos que están allí en la barraca, aquí los 7, en una taza sanitaria. Porque Aile Marcano denunció en la Fiscalía Provincial de Camagüey. Si no denunciamos, si callamos, nos hace cómplice de esta dictadura. Patria, vida y libertad. No al código de familia. Mi voto es no. Un no rotundo. Buenas tardes y bendiciones para todos.